Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los magicos, pueblos magicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos, bye Si es la medida, si no quizás 200 Y de perdidas Y llevo más mi interco Y luego no me acuerdo Cuánto es el total De todo lo que pierdo Pero es diferente Cambio la rutina Capo A ¡Suscríbete! 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 Desde Coatelco, en el Estado de Morelos Es un lugar muy bonito, miren bien tranquilo Aquí se comentaba muy rico, las mojarras es el lugar de las mojarras y aparte la gente es muy cálida, muy amable y pues suscríbanse por favor, suscríbanse, denle like, compartan nuestro video y miren, nos vamos a despedir con estas tomas tan bonitas de la carretera que conduce y que nos trae de Cuernavaca aquí a Cuatetelco a unos 30 minutos cuídense mucho, nos vemos en nuestro próximo video Cuernavaca Cuernavaca